Música Soy el rector de la escuela número 58 Mastronardi y quisiera comentarles más o menos como fue el proceso de lo que fue la redacción del acuerdo escolar de convivencia a principios de este año ya habiendo un acuerdo escolar de convivencia previo se empezaron a hacer las reuniones con docentes, alumnos, padres, todos los actores involucrados para que este acuerdo de convivencia sea redactado y lógicamente adoptado a la escuela podríamos decir que a principio de año los docentes trabajaron en grupos de alumnos analizando primeramente el anterior y también trabajando en la normativa vigente la normativa vigente que se tiene en cuenta principalmente la resolución 1692 que es la resolución del año 2009 que tiene el marco, por así decirlo para hacer los acordes escolar de convivencia también las declaraciones internacionales sobre los derechos humanos la ley nacional, la constitución nacional, la ley provincial bueno todo esto, este estudio, este análisis, esta lectura trajo aparejado lógicamente que los alumnos tengan en cuenta todo lo que tiene que ver para realizar este acuerdo escolar luego se hace el 14 de marzo de este año una asamblea ordinaria en conjunto para poder pautar estas normas estas normas compartidas que todos sabemos si hay normas compartidas se acepta mejor en la escuela y bueno, el 15 de marzo se hace la reunión con las familias y se consensua nuevas estrategias y la aceptación de estas normas para su redacción y luego llevarla a departamental y a la colección de educación te daría ejemplos de cuestiones prácticas en el acuerdo escolar de convivencia por ejemplo, el artículo 11 cuando se habla de los derechos de los padres de los alumnos habla de la acción voluntaria o el compromiso con la escuela fíjate vos que en ese sentido un papá que es albañil que tenía una problemática con el mástil que luego te lo puedo demostrar que estaba roto y vino y voluntariamente lo arregló y ese acuerdo escolar vimos que vio el resultado como así también un papá que teníamos sillas y donó aproximadamente 25 sillas para la escuela o sea que ese consenso que hicimos en todos los actores involucrados en la comunidad educativa pegó fuerte por así decirlo todos los años se trabaja a principios de año con cada curso se vuelve a retomar se les pregunta a cada uno de los chicos qué es lo que aportarían qué es lo que critican qué propuestas tienen y a lo mejor o sea lo que a mí me parece más enriquecedor por ahí es tratar de que cada uno de ellos tome conciencia de que en realidad son normas para mejorar la convivencia y por ahí es difícil hacer cumplir algunas cosas como por ejemplo el hecho de que no traigan pibes cosas por ahí muy sencillas pero tratar de ir incorporándolos desde el hecho de que son normas y que como normas hay que cumplirlas como en una sociedad de determinadas leyes en una escuela también entonces se trata de trabajar desde ahí y se trata de empezar a sembrar más el tema de la responsabilidad en cada uno también se pide mucho apoyo a los padres porque por ahí la escuela lo que hace en definitiva es formar pero necesita siempre el acompañamiento de la familia entonces se trata de trabajar en conjunto digamos y se trata de tenerlo siempre presente y de que ellos mismos se den cuenta que lo tienen que cumplir digamos como algo que entre todos tratamos de de armar y de cumplir para obviamente tener una mejor convivencia y llevar adelante algo entre todos digamos por ahí hay algunas cuestiones que cuestan que se siguen trabajando y bueno estamos siempre abiertos en ese sentido a tratar de modificar lo que haga falta y de ir trabajándolo con ellos pero más que nada apuntamos a esto de que cada uno se sienta responsable y lo pueda manifestar digamos a través del diálogo de la participación básicamente es lo que tratamos de hacer el acuerdo de convivencia fue como le comentaba el rector un día de una jornada donde directores y profesores acordamos el acuerdo de convivencia del año pasado y lo pudimos modificar para este año y bueno fue nuestra opinión que los profesores iban leyendo el acuerdo de convivencia y nosotros lo que queríamos modificar y nuestra propuesta el acuerdo de convivencia de este año fue muy similar en la metodología a la del año pasado lo único que este año con la práctica que tuvimos el año pasado se aceitaron o pudieron algunas cuestiones con los estudiantes y con el trabajo con los padres de los estudiantes básicamente en los primeros días del año clases cada docente fue trabajando con un grupo específico de un curso y íbamos reviendo algunos artículos de el acuerdo escolar del año 2012 esto nos dio la posibilidad de a cada docente ver cuáles eran los puntos en particular que los estudiantes querían modificar que querían rever del acuerdo del año 2012 y de esa forma íbamos haciendo un registro para después hacer un debate en la asamblea una vez que cada docente que estuvo al frente durante una semana aproximadamente con cada curso charlando un poquito sobre el acuerdo el día de la asamblea que fue el 14 de marzo justamente de este año entre todos debatimos charlamos pulimos muchas cuestiones del acuerdo del año pasado y logramos un consenso entre docentes y estudiantes se armó una suerte de preproyecto del acuerdo de convivencia el cual al día siguiente se nos acercó a los padres de los estudiantes y de esa manera los padres tuvieron la posibilidad de venir a acercarse para plantear sus inquietudes y hacer algún tipo de sugerencia para modificar algún artículo o algo puntual del acuerdo después de esa etapa como para finalizar cuando ya teníamos el material elaborado con los estudiantes y con los padres los docentes lo realizamos un día y hicimos el formato final del acuerdo de convivencia que es el que actualmente está y esta modalidad que se ha adoptado me parece muy interesante como docente porque uno de los objetivos acá en la institución es propiciar promover determinados valores estudiantes y principalmente en lo que tiene que ver su participación en la institución escolar para después de esa manera tener herramientas de participación social rever algunas cuestiones puntuales y de esa forma van adquiriendo una práctica de participación y se van formando como ciudadanas que se pueden insertar en una sociedad con su voz y voto propio ¡Gracias!